Yo veía tu carita, resignada y confundida, me agarrabas de la mano, mientras yo me despedía, tanto amor, tanto cariño, que faltaba por vivir. La letra de esta canción es el fiel reflejo de lo que vivió Lady Noriega cuando el COVID-19 la tuvo al borde de la muerte. Lo que me dice la doctora en ese momento es, Lady no puedo hacer nada más por ti, o sea, estás en manos de Dios, te vamos a entubar, a ver si de pronto respondes, y ella me dice, te voy a dar unos minutos para que te despidas, si tienes que dar instrucciones, este es el momento. Yo miro a mi esposo que está destruido y él me agarra la mano y empieza a decirme, no te me puedes ir, esto va a ser momentáneo, tienes que pelear. Entonces yo decía, ay, qué pecado, él no entiende que yo ya ni estoy aquí, yo no sé ni con qué aire estaba hablando. Y yo lo que le dije fue, amor, yo ya no estoy aquí, no sé ni cómo te estoy mirando, no tengo fuerzas. La verdad, si Dios me lleva, me hace un favor. De manera milagrosa, luego de dos semanas de temer por su vida, Lady reaccionó del coma inducido y pudo respirar por sí misma. Cinco meses de terapias intensas para recuperar su capacidad pulmonar permitieron que la cantante volviera a los escenarios. A los cinco meses de haber salido del COVID hice mi primer concierto y recuerdo inclusive que ese fin de semana la red fue a Medellín y grabaron en el Parque de las Luces y fue la primera entrevista que hice cantando en vivo. La despedida es un canto a la vida y el relato que Lady Noriega hizo sobre el poder del amor para sanar el cuerpo y el corazón.